Estrella de plata Hasta que yo muera defenderé tu olor Es tu caminar que me exita y provoca Es tu fina cintura, son tus manos de rosa Y te juro que un día serás mi amante Y andaré los espacios de tu cuerpo en adelante Y podré cantar la canción que escribí Y largas horas de ensueños renacerán Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Música Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Estrella de plata que alumbra mi camino Luz de medianoche y quédate conmigo, amor Que quien soy El galelo Música 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 Hoy es el día de Sarabanda Toda la gente vamos a celebrar Hoy es la noche, la noche mágica Y Sarabanda por fin vendrá Abre tu mente a la corriente Con agua clara te quiero refrescar Las flores mágicas de Sarabanda Toda tu alma perfumará Sarabanda Es tu camino, es tu destino San Sarabanda te alumbrará Música 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 Todo el mundo baila que baila En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad Por favor déjame así, no me des la libertad En la cárcel de tu piel no hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar porque bebo de tu sed En la cárcel de tu piel me retiene la pasión ¿Y por qué voy a negar que me encanta mi prisión? No precisas de un guardián que me obligue a hacerte fiel Ni precisas de un papel para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel prisionero de este amor Carcelera de mis seres, de mi gloria aún mi dolor Déjame morir así y si tienes compasión Amor, cárcame en tu piel, hazme tierra en tu calor En la cárcel de tu piel me desnudo del pudor Y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios En la cárcel de tu piel prisionero de este amor Carcelera de mis seres, de mi gloria aún mi dolor Déjame morir así y si tienes compasión Amor, cárcame en tu piel, hazme tierra en tu calor En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad Por favor, déjame así y si tienes compasión Por favor, déjame así, no me des la libertad En la cárcel de tu piel prisionero de este amor Carcelera de mis seres, de mi gloria aún mi dolor Déjame morir así, déjame así y si tienes compasión Amor, cárcame en tu piel, hazme tierra en tu calor En la cárcel de tu piel estoy preso a voluntad Y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios Dicen que yo soy un vagabundo Dicen que mi alma es de otro mundo Dicen que soy amigo de las flores Mi alma lo dedico a mis amores Por ti mi soledad cruza fronteras Por ti mi lucha nunca acabará En el mundo existen cosas bellas La pena vale y hay que disfrutar Andando por los bares, corriendo ventanales Buscando los motivos por los cuales vivir Aquí pasa la vida, sumido en nuestros sueños Buscando alguna diosa que me ayude Por ti Dicen que yo soy vagabundo Dicen que mi alma es un mundo O que siempre vivo en quimera Puso que la gente a mi me quiera Vagabundo Que si, que si Vagabundo Que no, que no Vagabundo Que si, que si Vagabundo Que no, que no Vagabundo Que si, que si Que no, que no Mira Vuelvo y te digo que Soy el galero, eh Cuida con eso Yo en z skate con eso Y yo en mi que Tú 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 dame Y yo en mí me quiera Subtitulado